Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Estamos aquí con Petit. ¿Cómo se encuentran, compañero Petit? Hermosamente bien, porque vamos a jugar un nuevo nuevo juego por fin, wean. Me parece, Ronito, Ronito, sin skin. ¿Cómo estás? Hola, estoy súper bien, súper cansado, súper light, súper relajado, súper volado, bla, bla, bla. Ya, cállate mucho. Cabros, miren, miren, todos estos muchachos que están aquí van a aparecer en YouTube porque son muy tela y nos están ayudando a grabar un video con mucha gente. Así que, mira, hola, drogo. Hola, drogo. Hola, drogo. Ni siquiera en el colegio. A ver, vamos, vamos. Saluden, saluden, dié que saluden, por favor. Hola, cabros, hola, cabros. Ah, vamos a ver aquí donde Dilan, que quería salir en el video. Hola, Dilan, hola, hola, hola. Te garcho, Dilan, hola, hola. Dilan, se la loca, guando. Aprovecho, Dilan. Dilan, se la misma. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Salalo. ¿Qué te quedo, perra? ¿Qué te quedo, bastardra? ¿Qué te quedo, perra? Es pecado, perra. Wujuu. ¡Mira, mira, 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 Soy tan comunista que tengo el pelo rojo, Pugol. Ya, vale, vaya, ya, mira, oooh, donde Dilan. Ya, vamos. Entré a un servidor. Vamos. Ya, dile que al segundo. Entremos y después le da ahí. Espérate, espérate, espérate. pero no puede entrar, no podemos entrar en un mapa grande po' 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 ya al dile que se metan aaaal al doth dime el nombre del mapa po' 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 muswod se llama, mus o huswod no se vamo cabro muswod entren me voy a hacer muswod me voy a entrar, ya entren 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 yo entren ya cabros ahora que veo a rodo el jugo putan me cayo bien ese peruano en pulgarse ya cabros donde estan? a grabarlo hola hola amigo saludos amigo y no teni parar con click derecho el roi es un manco de mierda y no sabe jugar dylan nos caíste muy bien mirame dylan hola dylan dylan herid lo mejor va a empezar no me metís dylan que tengo que hacer? disparaar click derecho pichulo ya empezó cabros wouhú vamo vamo oye GG Rony ¿De verdad? ¿Raperecer? No Toma ya Me mataron Vamos Juan Tenemos que ganar No lo chuntes al lado mio GG Rony Te maté Oye cabros Oye cabros Empiecen a darle me gusta al canal Vamos a empezar a subir videos ya más OPE Si le dan Si le dan cierta cantidad de like nos vamos a comprar el Minecraft original y vamos a jugar en ese servidor que a todos les gusta Y ya saben cabros ya Si claro Oye cabros Estuve cachando que a varias personas les gustan nuestros videos Si claro En serio No en serio Dicen que se ríen y hola Más de nuestros papáses y mamáses Mamáses papáses y hermanáses y y perrases y y accesaces Pachulo Jajaja Pura Jajaja Pásale 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 Oof Agua Hay Del Oye cabros Que Sid comentar hoy día dijimos que iba, ya dijimos ya cabrón, tenemos que empezar a equipar ya y weas, ¿cachai? y equipar los computadores y weas, la wea es que nuestros computadores se están calentando más que la mierda, así se están excitando y weas, Ronita acabo de escapar. Espérate, ¿eso es por el porno o pasa con todos los computadores? No, es por el porno de nosotros que tenemos en el, en el, así que hay que borrarlo cabros, hay que empezar a eliminar porno porque ya está cagando en otros computadores, tenemos gigas y gigas de porno weón, gigas, ¿me se imaginan la cantidad Ronita y Garche de lejos? si me cago en Rodorlandia no, weón Rodolfo, cuidado weón oh, terminó Rodolfo weón, grande Rodolfo ganó Rodolfo weón grande Rodolfo grande, máquina, buena máquina jajajaja jajajaja assault assault noo se me cayó noo se me cayó me ha matado me ha matado me ha matado de nuevo ya, eh, cabros la cosa es que estábamos, me van a ver la contraseña, abro eso lo edito en el video oye, pero el calmao donde entró la cosa es que la cosa es que ¿al cual? ¿al cual? ¿al Ludo Orlandia? si, bueno no te entiendo ya, la cosa es que dijimos ya cabros, vamos a empezar a equipar el computador porque se nos estaban calentando por el porno como ya les contamos y, de puro cagado, de puro cagado, nos compramos un ventilador para notebook que costaba 2600 pesos y es, digámoslo los tres juntos, uno, dos, tres, es una verdadera mierda una real feca caballero si de casualidad te de esta grabada de video su ventilador era una mierda weon una verdadera mierda viejo culiao ¿como le vende esa wea a la gente? ¿como le vende esa a la gente? ¿como le vende esa a la gente? y la imagen se veía la raja weon, en todo el caso, weon se veía la raja ya, entrenar a sault a sault, dile a sault dale, ¿cuál es ese? a sault, el cuarto a sault, ¿qué es eso? en el quakecraft weon ya, a sault a sault a sault a sault a sault a sault ya, pero en tren hemos entrado tren nomas, po vamos a hacer un... vamos a hacer un deathmatch si el caballero ve ese video se han tirado una mierda weon ya, no, salgámonos, salgámonos, salgámonos salgámonos, salgámonos ya pero, alguien te entró, puta ya salgan po si esta la puertita atrás que dice salir ya, eh, vamos a entrar al que dice entonces guston de nuevo ya, no, po oye, pero calmado ahí les dije gustos, no, buen gusto killforce, acá el 8 ya, killforce ya, creo killforce sí, claro ya, entró el killforce ya, entró el killforce ¿sabes dónde estoy? ah, en mi pn ¿queréis saber dónde estoy, cierto? en mi bot ¿queréis saber dónde estoy? ya, comitamos jajaja oye, pero dile a la gente que entré, vos ¿dónde estás? ¿ustedes entraron? peti no ha entrado ¿qué? killforce sí, entra killforce veo a rodolfo, veo a peti el juego comienza en 10 segundos no ha entrado ahí entró el ronny somos 5 somos 5 oye, lo mentira de hacer una mierda, guay ya, la cosa es que me mató a rodolfo, weón la cosa es que cabros, si conocen al viejito no le compren esa basura porque es una cuestión muy barata y muy mala rodolfo dos días más, unboxing de 22 chicos cabros, vamos a hacer un unboxing, weón de 22 chicos los tres juntos, weón de 22 chicos ronny mierda, weón ya, la cosa es que es una, es una basura la verdad es una basura es una basura es una basura pero basura así que gastamos tiempo fuimos, más encima fuimos a Santiago, po, weón Santiago centro, po, weón a comprar, a buscar la puta basura, weón y la weón más mala que ronny estáis campeando estáis campeando oh, weón campero no te da vergüenza ah, weón en el ups soy hundido mentira ah, eso vamos a estar jugando ups para que vean como el campeón ronny pero va a tener que grabar otra persona porque yo soy una basura ¿sí? no sé si yo, yo entonces he grabado ah, Julio, pero ah, sí se sobra, weón son 23 caete, weón no tengo mucho lag no lo mato, soy tan manco que no lo mato me va a matar, me va a agorchar, sale oye, cabros le tengo que decir algo a la gente ¿qué? ¿por qué invitamos gente así? ¿qué va a hacer? yo quiero decir a la gente que estoy muy emocionado, cabros porque nunca había tenido tantas visitas, weón nunca, weón tenemos siete visitas en el video anterior cabros, motivense ¿quieren que vaya otra gente al metro, no? parece que no no, sí, se pasó allá ya se fue a la mierda la gente no lo dio a un like, a la weón ya, cabros, este yo cacho que este como es pety mierda, weón ya, yo cacho que al ser ooooh, bomba ya puta, puta yo cacho que al ser, eeeh como vamos a jugar con la gente vamos a empezar a jugar ya con la gente, ah estamos en proceso de instalar el garris mod por si le interesa también eeeh proceso, no hay nada, weón yo sí, po, basura ay, yo no basura, basura estoy yo te espero a ti, o sea siempre te espero a ti, siempre tú primero después mi hijo de mí, hijo de puta, weón ya, así que, cabros eeeh, ¿qué otra anécdota le podemos contar? a ver, me tupí ah si la gente quiere que juguemos otro juego díganlo en los comentarios no tenga miedo el tupío, el tupío, pío el tupío, pío el tupío, pío en la radio, ahí el tupío weón, me tupí con una bicicleta con una bicicleta weón con una bicicleta, weón no sabía qué hacer no sabía qué hacer ¡PETI! así que, cabros, ya saben, vamos a estar jugando Quakecraft Paintball The Walls y... y si todo... si todo corre bien como previsto, Ronnie Culiao te maté Peti Culiao te maté Rodolfo, oh, Rodolfo me mató ya, la cosa es que... si todo va bien todo va bien encaminado voy a campear eeeh... vamos a comprar el Minecraft original, weón Rodolfo Culiao, weón ya, así que eso problemas técnicos, vamos a parar un poquito, cabros ¡Volvimos! que ya se nos ha caído el video tres veces nuevamente nuevamente cabros sinceramente, es tercera vez que grabamos esto, ah ya, pero bueno hay lag tercera muévanse tercera no, yo no estoy moviendo allá ya, vengan acá al rinconcito, al rincón ah, ah, allá, allá, allá ya, allá, allá Peti, muévete, por favor Peti hoy se lo estoy confreciendo aquí, mira chiquillos, que estábamos hablando que, vamos, que tenemos la idea de empezar a jugar juegos de play 1 o clásicos de juegos antiguos clásicos clásicos entonces, si a ustedes les gusta esa idea onda de eh, no sé, jugar Resident Evil 1 Killer Instinct Crash Rayman y todas esas cosas que eran como el año de la pera en los comentarios digan si les agrada eh, no te crucé hijo de puta eh, si les agrada y... eso vos cabros solamente un comentario que diga cabros juegan Resident Evil 1 jugamos el 2 y el 3 bueno, con nuestro momento uno que diga quiero saber a cuando Resident el saber a jugar Resident yo juego, si quieren al Peti el Peti y si quieren al Ronnie haciendo twerk el Ronnie hace twerk eso el Ronnie si miren cabros 25 likes solamente 25 likes y el Ronnie haciendo twerk Ronnie hace una demostración con tu Minecraft por favor haciendo twerk 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 haceme twerk ¿puedo zapatear? no twerk solo twerk 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 bueno, prácticamente el Ronnie va a hacer eso en la vida real y este huevo va a estar jugando just dance así como que baila y que baila y que baila y que mueve las patitas así 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 que ya así que cabros eh... quieren decir algo suscríbase hijo de puta suscríbase alguien quiere decir algo Petit y el Ronnie yo creo que yo creo que yo creo que el rostro el primero ya, muchas gracias Petit a un besito pero ya, ya, ya dígense 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 denle like por favor like vivimos de like yo como like él como el like vosotros coméis like y tomo like porque like es bueno muchas gracias si es de like me voy ya ándate 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 ya Petit algo que decir? eh... dos cosas ya, díganos nuevamente eh... quería no sé si se dieron cuenta la gente que en los últimos comentarios de los videos yo quería agradecerle a la gente que decía Alejandro Emanuel Alejandro Emanuel nos dijo más videos amigos ese hueón es bacán ese hueón es bacán Alejandro Emanuel saludos hueón gracias para darle ahí a este video también le di like a este video también comentí en este video también porque te vamos a dar más videos por chitumadre eh... me hagan hombre gracias por el servidor lo estamos usando tiene mucho lag pero gracias y el último el más especial Julián Ignacio Pacheco me llamaste noob hijo de puta me llamaste noob yo te digo solamente te digo una cosa chupa el pico hueón yo sé que te salís todo el mapa hueón no me podís cagar a mí maricón Petit no ¿qué? eh... ¿te cuento algo? ¿qué cosa? es que yo sí conozco al Julián ¿quién es? Ese tiene mi polola Meee Mírame, se debe de mirar Mírame, mírame No quiero quitarme puta weón Peti, Ese tiene mi polola ¿En serio? Sí, y tienes 13 años weón Dale un beso Dale un beso Dale un beso No, no importa, perdóname Julián No Julián, tú querías aparecer en un video Bueno, ahí está, loco Gracias, gracias Gracias por mandarme el server Porque sí, tiene harto lag Pero está bastante bueno Hay harta gente Y a ti y al Seba, gracias por estar enseñando A descargar el Garris Y lo hacemos cabros Si entre los dos me enseñan En una de esas juguemos juntos, ya Ahí está, un saludo, olvida lo que dijo Estaba todo relativamente planificado, sí claro Yo pido Y eso Nos vemos en el próximo video Porque ahora no vamos a jugar Hunger Games Para dejarlo grabado Sí, claro Adiós Sí, claro Nos vemos Chau, chau Chau, bichos Ya, ya, ya chicos Ya, chicos Ya, adiós Chau, chau